Hola gente linda, bienvenidos a una nueva edición del canal para estudiar con Ricardo, en este caso ecuaciones exponenciales, ustedes saben que este canal graba exclusivamente lo que la gente pide a través del whatsapp, claro, por supuesto que no puedo atender todos los consultas porque recibo casi 100 whatsapp por día, pero bueno, todo el contenido del canal sale de lo que pide la gente, y bueno, si no lo encontrás acá lo vas a encontrar en la lista de reproducciones, si quieren colaborar con el canal tienen ahí debajo el botoncito de gracias, con lo que puedas, con lo que quieras, también podés colaborar difundiendo el canal a través de los videos hacia tus compañeros de estudios, y bueno, ayudar en lo que más se pueda. Gente linda, vamos a resolver ecuaciones exponenciales, ¿cuál es el secreto? Bueno, tratar de tener la misma base, viste que si vos tenés 2 a la 3 es igual a 2 a la 3, claro, si las bases son iguales, los exponentes son iguales, lo intentamos, mirá. Vamos con el primer ejemplo, lo voy a anotar acá más grande, 8 por 2 a la 3x restado 1, más 2 a la 3x igual a 5 octavos. Bueno, acá tengo 2 a la 3x, pero acá tengo 2 a la 3x menos 1, este menos 1 me estaría molestando, pero no hay problema. ¿Te acuerdas la multiplicación de potencias de igual base? Se coloca la misma base y los exponentes se suman. O sea que esto debe provenir de algo así, ¿no? 2 a la 3x multiplicado 2 a la menos 1. ¿Qué cómo se resuelve? Se coloca la base y se suman los exponentes a 3x. Le sumás menos 1 y se acabó. Entonces, así es la forma de descomponer para que se nos vaya ese menos 1 molesto que tenemos ahí. Nos queda así, 8 por 2 a la menos 1 por 2 a la 3x. ¿Ven lo que te decía? Si yo multiplico, coloco a la misma base y sumo los exponentes a 3x y le sumo menos 1. Bueno, esta es la forma de bajar aquellas cositas que te molestan. Bueno, más 2 a la 3x y todo esto es igual a 5 octavos. ¿Sabías que 2 a la menos 1 es un medio? Sabías, ¿no? Porque el exponente negativo te invierte la base. O sea que, voy a hacerlo en otro paso. Yo lo hago en este. 2 a la menos 1 es un medio. ¿Por qué? Porque el exponente negativo invierte la base. En lugar de tener 2 a la menos 1, tenés un medio a la 1. Y acá podemos simplificar, ¿no? 8 dividido 2, 4. Entonces, ¿qué tengo? 4 veces 2 a la 3x más una sola vez 2 a la 3x. Y esto es 5 octavos. Gente linda, ¿cuántas veces 2 a la 3x hay acá? 4. ¿Y cuántas 2 a la 3x hay acá? Una sola. Hay una sola 2 a la 3x. Si la sumaste van a dar 5. 5 veces 2 a la 3x. Y esto es igual a 5 octavos. Este 5 que está multiplicando, pues que pase dividiendo. 2 a la 3x será igual a 5 octavos dividido por 5. Gente linda, división de fracciones. ¿Qué se hace? Voselo todo en otro paso. Yo lo voy borrando porque viste que este es un canal de gran corazón pero pizarra pequeña. ¿Qué significa dividir por 5? Bueno, ahí te lo dejas en paz. Y lo multiplicas por el divisor pero invertido, por un quinto. Y ahí, claro, 5 con 5 se va. ¿Qué nos quedó? Nos quedó que 2 a la 3x aquí es igual a un octavo. Y ahora viene ese desafío de colocar todo en la misma base. Los dos miembros. Mirá, la base es 2. Acá está la 3x. ¿Viste que 8 es 2 al cubo? ¿Te diste cuenta, no? 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Necesito base 2. Por eso pongo así. Pero claro, acá la tengo arriba, acá la tengo abajo. Pero no es problema, ¿eh? No, no es problema. ¿Por qué? Porque simplemente cambiando el signo al exponente lo mandas arriba. Si vos le cambiás el signo al exponente, se invierte la base. Entonces está abajo, pasa arriba. Gente linda, 2 a la menos 3 solamente es igual a 2 a la menos 3. O sea que frente a la igualdad de las bases, los exponentes tendrán que ser iguales. Gente linda, el 3 pasa dividiendo, me queda menos 3 dividido 3. ¿Qué es menos 1? Y asunto arreglado, hemos resuelto con éxito la primera de las ecuaciones. Pero vamos por más, ¿eh? Vamos a borrar esto. Vamos a hacer 4 en total. Y recordá que al final del video te aparece la lista de reproducción de ecuaciones exponenciales. Hay un montón de ejemplos. Bueno, acá tengo 4 a la x más 1, más 4 a la x más 2, igual al 1280. Bueno, ¿qué te parece? Dejamos 4 a la x y 4 a la x, o sea que bajamos el 1 y el 2. Vamos a ver, sería así. 4 a la 1 por 4 a la x. Esto es 4 a la x más 1. Más 4 a la 2 por 4 a la x. Eso sería este. ¿Ves cómo los bajás? Igual a 1280. 4 a la 1 es 4. Por 4 a la x. 4 a la 2, mirá, hasta hace un rato era 16. No sé si el aumento del dólar o del combustible lo habrá cambiado, pero hasta hace un rato era 16. Y ahora a sumar. ¿Cuántos 4 a la x tenés acá? 4. Y acá 16 sumados. 4 y eso, 20. 20 veces 4 a la x. Y esto es 1280. Con lo cual 4 a la x es 1280 dividido por 20. Te cuenta que cualquier mortal sabe hacer menos yo. Sería inmortal, ¿no? O no se hace cuenta, qué sé yo. 1280 dividido por 20. Eso da 64. Ahora, ¿qué tiene que ver 64 con 4? 4 a la tercera. 4 por 4 dice, por 4 es 64. O sea, 4 a la x es 4 a la tercera. O sea, 4 por 4 por 4. ¿Eh? Y te queda 64. Esto es lo que hay que lograr, ¿ves? Esto es lo que hay que lograr. Tenés que mirar fijo este número. Y que te diga este número. 4 a la cuánto? 4 a la 1 es 4. 4 a la 2, 16. O 4 por 4. 4 a la 3, 16 por 4, 64. Digo yo, ¿no? 16 por 4, 64. Gente linda, frente a la igualdad de las bases, ¿cómo tienen que ser los exponentes? Iguales. Porque 4 a la 3 solamente puede ser igual a 4 a la 3. Gente linda, se nos fue el segundo ejemplo. Vamos a borrar y vamos a hacer uno más. No, dos más vamos a hacer. Aunque el último es muy fácil, muy fácil. Vamos a este. 3, 32 avos. Por 4 elevado a la X más 2. Ya sabés cómo bajar este más 2, ¿no? Menos 1 octavo por 4 a la X más 1. Ya sabés cómo sacar ese, ¿no? Bueno, a ver. Sería así. 3, 32 octavos. 3, 32 avos, digo. Acá me queda 4 a la 2 por 4 a la X menos 1 octavo. Acá tengo 4 a la X más 1. O sea, 4 a la 1 por 4 a la X. Ahí va, ahí va. Va pintando. 4 al cuadrado es 16. Bueno, 16. A ver, escribamos los 3, 32 avos. Por 16 por 4 a la X menos 1 octavo por 4 y por 4 a la X. Todo esto es igual a 1. Sí, si mal no recuerdo, si yo al 32 lo divido por 2 me da 16, ¿no? Digo 16 a la mitad de 32. Sí, señor. Al 16 lo divido por 16 queda en 1. Pero al 32 lo divido por 16 me queda en 2. O sea, que quedó 3 medios por 4 a la X. Y acá al 4 le doy por 4 me quedan 1. Al 8 le doy por 4 me quedan 2. Menos 1 medio por 4 a la X. Todo esto es igual a 1. ¿Cuántas 4 a la X tenés acá? 3 medios. 1,5. ¿Cuántas 4 a la X hay acá? 1 medio. Hay que restar. 1,5 con 0,5. ¿No? Te da 1. 3 medios menos 1 medio. 3 medios menos 1 medio son 2 medios. 2 dividido por 2 que es 1. O sea, que 4 a la X es igual a 1. Gente linda, ¿qué dije que era el desafío? La técnica es esto de bajar el más 1, el menos 2. Eso es la técnica. El desafío es que tener la misma base. ¿Qué tiene que haber 1? 4 a la 0. Todo el número de la 0 es 1. O sea, 4 a la X es igual a 1. O sea, 4 a la 0. Es otra forma de escribir al 1, ¿viste? ¿Qué sé yo? En lugar de escribir 1, escribir 4 a la 0. Porque 4 a la 0 es 1. Gente linda, frente a la igualdad de las bases, los exponentes son iguales. Y quedó resuelta nuestra tercera ecuación. Y dejé para el final la más fácil. No sé por qué. ¿Qué sé yo? Venía así el denunciado. Yo respeto el denunciado que me pasan los amigos y las amigas del canal. Así que dejé este para el final. 2 por 2 a la X más 1 igual a 8. Mirá la diferencia. Acá hay un solo término. Acá había 2. Acá había 2. Acá había 2. Acá hay un solo. Hay un solo término. ¿Por qué no lo multiplicamos? Es colocar la base y sumar los exponentes. El exponente de este es 1. 1 más X más 1. Bueno, a ver. 1 más 1, 2. Ahí quedó. 8. ¿Qué tiene que ver con 2? 2 a la 1, 8. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 3 es. 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Gente linda, frente a la igualdad de las bases, tengo que reconocer que los exponentes son iguales. Pasate el 2 restando, te queda 3 menos 2 y te quedó que X igual a 1. Esto no lo dije, pero lo digo ahora. Siempre que resuelves una ecuación podés verificar que está bien hecha. X ya no es un misterio. X quién es? 1. O sea que acá quedó 2 a la 1 por 2 a la 1 más 1. 2 a la 1 es 2. Y 2 a la 1 por 1 más 1, 2. 2 por 2 al cuadrado que es 4. 4 por 2, 8. ¿Ven qué da? Bueno, que eso lo podés hacer con todos los ejercicios. Gente linda, les aparece la lista de reproducción de este lado. De este lado va a aparecer la lista de reproducción de ecuaciones exponenciales de todo corazón. Espero haber sido claro, útil y que nos veamos en el próximo video. Chau, chi. Chau. Chau.